¿En capítulos anteriores? Compro 5 tarjetas gráficas de minería. En este tercer episodio, segunda parte, le llega el turno a esta 1650, que como pudimos ver es la que estaba peor por ahora. Pero hey, creo haber encontrado dónde está el problema. Así que en este vídeo vamos a intentar arreglarla juntos, ya que hoy han llegado las piezas desde Taiwán. Sí, aquí han llegado lo que se supone que es lo que pedí. Unas memorias GDDR5. La teoría es fácil en mi cabeza. Coger este nuevo módulo y ponérselo aquí. Aunque creo que hay que hacer unas cuantas cosas para hacerlo adecuadamente. Deseadme suerte. En el capítulo anterior, pudimos aprender cómo localizar fallos en memoria si vimos que el A0 era el que estaba reventado. Y el resto de módulos, el A1, B0 y B1, están en buen estado. La pregunta es, so, ¿y cuál de esos módulos es el A1? A ver si me voy a equivocar. Tranquilo, te voy a enseñar cómo identificarlos fácilmente. Lo primero que tenemos que saber es la orientación del chip de NVIDIA. Y así sabremos qué posición tienen los bancos. Lo que suelo hacer es limpiar el chip y ver la orientación de las letras. Ok, este chip está en orientación normal, así que podemos saber la parte de abajo, derecha, izquierda, arriba. Ok, otra cosa que suelo mirar es que el PCI entra por la parte de abajo. Vale, ¿por dónde sale el primer banco de memorias? Sale por la derecha del chip de NVIDIA. El primer grupo de bancos es el A, siendo el primero el A1 y el siguiente el A0. Luego iríamos al B1, B0. Es muy fácil, ¿no lo has entendido? Tranquilo, vamos a ver otro ejemplo. En este caso vemos una gráfica con más memoria y con más grupos de memoria, ¿vale? Es una 2060. Lo primero que hacemos es ver la orientación, salimos por la derecha y nos encontramos el primer grupo, el A, y contamos en el sentido contrario de las abujas del reloj, siendo el primer módulo el A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0. Si tuviéramos más bancos de memoria sería E1, E0 y así consecutivamente. Súper fácil. Vale, ahora es tu turno. Sabemos que el A0 es el que tiene el problema, es el que está jodido. Hemos dicho que el resto está bien. Vale, ¿cuál de estos módulos es el que está jodido? Lo tienes que seleccionar tú, te toca averiguarlo. ¿Lo tienes? Exacto. Dijimos que el primero es el A1 y el siguiente el A0. Como es el A0 el que está estropeado, ese es el que tenemos que cambiar. Así que ha llegado el momento de lo divertido. Vamos a intentar desoldar el chip aquí y ahora. Y os voy a explicar cómo hacerlo. Por regla general suelo usar herramientas súper baratas, no gastar miles de euros. En este caso vamos a usar una vitro de 20 pavos más mi estación de soldadura de 100 euros. Es decir, herramientas súper económicas que sólo con arreglar esta gráfica habré amortizado. Por regla general suelo usar mi barbacoa para precalentar la placa, pero vamos a usar como he dicho esta vitro ya que desuelda los componentes como si fuera mantequilla. Importante, no calentar demasiado la gráfica ya que te la puedes cargar. Lo ideal es que practiques con tu precalentador para saber los tiempos de fusión, de estaño, etc. Con móviles viejos o tarjetas gráficas que no funcionen. Sé de personas que sólo con el precalentador sacan los componentes. Aunque a mí me gusta precalentar a una temperatura estable, para a continuación coger mi estación de soldadura y con la pistola de calor llegar a ese componente a la temperatura de fusión y sacarlo rápido. Y así no someter a la gráfica a demasiada temperatura. Pero ya os digo que cada precalentador es un mundo, así que bueno, importante, muy importante, es quitar todos los plásticos y todas las cosas que se puedan derretir para que no lies una fumarra en tu casa. No preguntes por qué lo sé. Mierda. Como tengo un precalentador tan potente, lo tengo domesticado y lo pongo menos de un minuto al dos. Le tengo bastante maña a este precalentador, he practicado bastante para subir la temperatura del componente poco a poco hasta 150 grados. Y el resto lo vamos a hacer con la pistola de calor. Para que el chip principal no reciba tanta calor, voy a ponerle un hierrito para que el aire caliente no se vaya para ahí, sino que se vaya directamente al módulo. Lo mejor de todo de usar precalentador es que en pocos minutos tenemos el componente fuera. Mira, ¿has visto qué fácil? Bueno, parece fácil, pero he tenido que hacer muchas prácticas para saber los tiempos y más o menos la temperatura que alcanza mi precalentador más mi aire caliente para poder sacarlo fácil y rápido. Una vez que tenemos el módulo fuera y ya se ha enfriado un poquito, pero aún sigue caliente, vamos a añadir un poco de flux para ayudarnos a desoldar el estaño residual del módulo anterior. Cuanto más limpios dejemos los pads de la memoria, mejor agarrar la siguiente memoria. Una vez hemos retirado todo el estaño, quedará pues la suciedad del flux. Así que lo ideal es limpiar y retirar el flux con un poquito de alcohol. No es necesario que sea un alcohol buenísimo. Mientras sea alcohol, para retirar el flux puede ser incluso hasta el médico. Así, bien limpito, para que luego cuando suelde no haya ningún problema. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el módulo tiene su posición. Hay gráficas que tienen módulos en zip-zap, no repiten la posición, aunque por regla general hay una pequeña marca y un pequeño punto en la memoria que deben coincidir. Así que teniendo esto en cuenta, no creo que tengamos ningún problema. En este punto vamos a soldar el componente y es prácticamente lo mismo que hicimos, al igual que de soldarlo. Pero vamos a añadir un poco de flux para que la pieza no se mueva y para facilitar la soldadura del componente. Cada técnico es diferente, hay gente que la añade con el dedo o con una brocha. La cuestión es que no te pases de flux, ya que luego ese flux se derrama, no queda bonito. Ha llegado el momento. Ponemos el módulo en su sitio. Y básicamente lo que yo hago para soldarlo es muy sencillo. Llevo la temperatura cercana a la temperatura de fusión y el resto de temperatura la alcanzo con la pistola de calor. ¿Cómo sabré cuando el componente se ha soldado? Bueno, en realidad es un poco de experiencia y temperaturas, pero también visual, ya que por regla general el componente se asienta en el pad y se posiciona él solito en el sitio exacto. Una vez hemos llegado a la temperatura adecuada, si movemos el componente un poquito, el mismo regresará automáticamente a su sitio inicial, ya que es donde están los pad. Por lo que en este punto chicos, hemos terminado. Creo que todo ha salido bien, así que dejo que se enfríe, le doy una limpieza y la montamos. ¿Te imaginas que ahora no funciona? ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 tiene que funcionar. ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Ya no salen líneas! ¡Vamos! ¡Está viva! Pero vamos a esperar, ya que tiene que pasar la prueba. vale antes salían muchas líneas y muchas aguas pero ahora parece que está bien gracias al pendrive chavales si no habéis visto el vídeo anterior no os lo podéis perder porque es la leche no me lo creo está saliendo muy limpio el test creo que lo va a pasar creo que lo va a pasar no os voy a engañar esta era una de las gráficas que yo menos le tenía esperanza pero creo que al final metiéndole ganas lo hemos conseguido y la gráfica funciona espectacular cero problemas después de horas de estar jugando estoy seguro que los expertos del canal lo habrían hecho de otra manera pero teniendo en cuenta que lo he intentado hacer de la forma más económica es decir con mi pistola de calor barata que os la dejaré en la descripción y con una vitrocerámica que cualquier radiador caliente sería suficiente pero quiero deciros algo muy importante y es que no quiero que confundáis el caso concreto de esta gráfica con otros casos muy parecidos de artefacts que no tienen nada que ver seguramente te preguntarás show qué quieres decir con eso bueno vamos a verlo y lo entenderás mucho mejor esta 1060 resulta que tiene artefacts pero el problema es diferente como podemos ver la imagen está mal hay como puntos verdes y fallos en la imagen a diferencia de la otra que eran líneas esta es como puntitos en toda la imagen show está claro que tienes un problema es el mismo problema de la gráfica pues no y os lo voy a enseñar vamos a iniciar la aplicación desde el pendrive y como podemos ver nos da como resultado de la prueba fallida en este caso como tenéis el pendrive configurado para que una vez que realice la prueba se apague ideal para las pruebas de gráficas que no dan vídeo pues los resultados de la prueba están en un archivo dentro del pendrive cuando abrimos el archivo de texto vamos a ver una cosa muy extraña y es que de todos los módulos hay uno que tiene errores ya está ya está ese es el problema y si el problema está en ese módulo pero lo primero que pensamos es vale ponemos un nuevo y solucionado pero si os digo que este módulo no está roto sino que tiene otro problema recordar es que la otra gráfica había miles de errores pero en estas son treinta y pocos porque tan pocos probablemente esto se deba a un mal contacto ya sea que la memoria no hace un buen contacto en el pad o en rara ocasión puede ser alguna bola que hace mal contacto en la gpu aunque el paciente tiene un problema de salud igual que el de la otra gráfica la reparación es totalmente diferente ya que en este caso no hay que sustituir el componente sino simplemente intentar mejorar el contacto en este caso podríamos hacer un revalen o un reflow obviamente si haces un revalen sabes que vas a solucionarlo sí o sí pero si lo haces un reflow normalmente se soluciona el problema ya que suele ser una bola o dos bolas que no hacen un buen contacto así que vamos a hacerle un pequeño reflow y vamos a ver si el módulo mejora su contacto y solucionamos el problema yo sólo añadir el flux este que no deja residuos lo llevo a la temperatura de fusión básicamente como de soldar el componente pero sin quitarlo de su sitio así que vamos a montar la gráfica y vamos a ver si el problema de artífato en este caso desaparece pues parece que sí increíble ya no hay ni un punto verde en toda la pantalla la gráfica no sólo no tiene fallos sino que funciona espectacular ya que estuve jugando y pasa la prueba con cero fallos una herramienta realmente útil para poder saber si el problema de imagen esas líneas o esos puntos está en la memoria y no os voy a engañar esta serie para mí ha sido increíble y es que las he arreglado todas ya que las dos últimas sólo tenían problemas de bios como en el primer episodio el que me las vendió se tiene que acordar de mi madre lo que más me ha gustado esta serie es la cantidad de cosas que hemos aprendido pero estos vídeos tienen mucho trabajo y de verdad ya no voy a comprar más ni una gráfica ya que de verdad que me envicio me divierto me tiro 24 horas así que lo siento ni una más antonio te ha llegado una caja te has pedido que peso tanto y ¡Gracias!